Hola amigos, bienvenidos a la institución. Como te lo hacemos vamos a realizar un ejercicio de química del primer bachillerato que dice así. Una masa de 0,908 gramos de una sustancia gaseosa con un volumen de 530,8 cm³ a una presión de 0,842 atmósferas y una temperatura de 75 grados centígrados. Calcula la masa molecular de esa sustancia. Para este ejercicio tenemos que aplicar la ecuación de estado de lo que es ideal. En la que la presión o el volumen es igual al número de moles por R, que es una constante, por la temperatura. Si sustituimos nuestros datos tenemos que la presión es 0,842 atmósferas. El volumen nos dice que son 530,8 cm³. Pero el sistema internacional son litros. Si dividimos este volumen que nos da entre mil ya tendremos 100 litros. Es igual a 0,5308 litros. Y esto será igual al número de moles. El número de moles sabemos que es igual de los gramos partido de la masa molar, que es lo que nos pide el ejercicio. Tenemos los gramos que son 0,908 y por R, que es una constante, que es 0,082 atmósferas, litros partido de mol kelvin. Y todo esto también multiplicado por la temperatura, que son 75 grados centígrados, pero al pasarlo al kelvin se le pasa sumándole a nuestro grado 233,15. Si aquí resolvemos la masa molar, la masa molar será igual a 0,908 gramos por 0,082 atmósferas, litros por mol, por kelvin. Por la temperatura, que son 273,15 más 75 grados centígrados, partido de la presión, 0,842 atmósferas por 0,5308 litros. Y si resolvemos, damos un resultado que es igual a 58. En la masa molar es que 58. Bueno, esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visitad el instituto. Un saludo.